Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad. Porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV. En su programa entre la verdad y la amistad. Porque yo entre la verdad y la amistad. Prefiero la verdad. Porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy precisamente con, no diría yo, con cualquier mujer y con el respeto que me merecen, que con una vieja amiga. No. Con una amiga que llevamos tiempo haciendo política o dándome cuenta de su labor como funcionaria desde la época del doctor Rodrigo Lloreda Caicedo. Y sé sus capacidades y sé sus conocimientos. Se trata de la doctora Claudia Sandoval Quiñones, ¿cómo es? Piñeros. Que nos acompaña hoy precisamente porque los errores que se cometen en el municipio yo tengo que denunciarlos y contarlos y mostrar, buscar periodísticamente quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Y desafortunadamente en esta situación el municipio tiene que desembolsar una plata que es la plata de los usuarios, pero que debe haber un responsable de quien hizo la destitución o el reemplazo de la doctora Claudia Sandoval. Y adicionalmente el periódico El País lamentablemente pues se informó mal a sus lectores y el periódico El País también se está viendo envuelto en problemas. ¿Por qué? Es que la doctora Claudia Sandoval, lo dije claramente, es abogada, tiene y ella nos va a contar ahora obviamente su hoja de vida, tiene especializaciones. Y su mayor especialización, como lo dije desde la época de Rodrigo Lloreda, es la administración pública. Y conoce por todos, ha ejercido muchas tareas en el municipio defendiendo al municipio y hoy no es que esté atacando al municipio, está reclamando unos derechos por unas actuaciones jurídicas que no corresponden a la ley, que no corresponden a la constitución. Eso lo vamos a desarrollar en este programa Entre la Verdad y la Amistad. Bienvenida doctora Claudia a su programa Entre la Verdad y la Amistad. Muchas gracias Humberto, muchas gracias para todos los televidentes de Cali TV. Gracias, Dios lo bendiga por esta oportunidad que me da para aclararle a los caleños y caleñas y a los ciudadanos y ciudadanas colombianos para explicar cuál ha sido mi caso jurídico que a través de 15 años he luchado tanto para lograr que se me restablezcan unos derechos laborales que en el año 2001 me fueron vulnerados. A ver, por dónde quiere que empecemos doctora Claudia, aclarando su salida del municipio o de las empresas municipales o el problema que tiene con el país porque, hombre, quieren dañar la honra de una persona que simplemente ha reclamado sus derechos. Y yo no creo, señor Martillo, que usted en una columna o en una dirección del titular del país acabe con la honra de una persona sin informar realmente cómo fue el fallo de la denuncia o la demanda de la doctora Claudia Sandoval. De manera que, por donde usted quiera empezamos, si quiere explicamos su salida del municipio y las empresas municipales porque son dos casos en uno. Entonces, al tener conocimiento de esto, yo tengo como medio de comunicación que darle la oportunidad a una persona que primero están buscando que pierda su honra, es decir, el prestigio que tiene durante muchos años y el error que se cometió por parte del municipio. Y cuando se informa mal, señores, señor Martillo del periódico El País, uno tiene que rectificar y yo lo invito a que tenga que rectificar porque ya está la solicitud, por lo menos en mis manos, espero que le haya llegado a usted, si aquí dice recibido por el periódico El País, el 3 de abril en la portería externa, lo recibió Iáfara. Entonces, ya estando recibida, yo le invito a que tenga que rectificar en la misma proporción que usted presentó esa información mal hecha de la situación de la doctora Claudia Sandoval. Entonces, doctora Claudia, si quiere empezamos por lo del país o si quiere empezamos por explicarle lo que cometió la administración en el municipio y la administración en las empresas municipales, por cualquiera de las tres que usted escoja, empezamos para explicarle a nuestros televidentes la situación. Gracias, Humberto. Voy a explicar un poco el hecho de mi retiro del municipio de Santiago de Cali. Yo ingresé a laborar en el año 1983 como asesora jurídica del despacho del alcalde, estuve con varios alcaldes, ingresé con Álvaro Navia Prado como asesora jurídica del despacho del alcalde y estuve hasta la alcaldía de Yomar Rodríguez. Esto es en enero del 2001, es cuando me retiran del cargo de asesora del despacho del alcalde. Venía de ser directora jurídica con la alcaldía de Rodrigo Guerrero. Mauricio Guzmán me ratificó y continúe en el gobierno de Ricardo Cobo y estando en el gobierno de Ricardo Cobo ocupo el cargo de asesora del despacho. Fui trasladada a directora jurídica antes de finalizar el mandato del doctor Mauricio Guzmán. Cuando llega el alcalde John Maro Rodríguez en enero del 2001, me reemplaza con el señor Jaime Albán, un funcionario que trabajaba para esa época en Emcali. Era auxiliar administrativo de la gerencia financiera de Emcali. Esta persona tenía apenas un año de estar graduada, un mes y ocho días, era contador público y por supuesto no reunía los requisitos de ley para el perfil de ese cargo. Primer error, no cumplía los requisitos la persona que buscaron para reemplazar a la doctora Claudia Sandoval. Es el primer error, no cumplía los requisitos. Es decir, ella está mirando por ser abogada las condiciones que debería tener o el perfil que debería cumplir ese funcionario que la iba a reemplazar y no cumplía. Primera falla y ya eso da para cualquier situación que tiene que aplicar la personería o la contraloría o la procuraduría. Sí, Humberto. Para ese cargo, la ley exige no solamente tener el título profesional, sino tener mínimo cuatro años de experiencia relacionada con las funciones de ese empleo que se va a proveer. Esta persona no lo reunía y en ese sentido enfoqué mi demanda en una acción de nulidad de restablecimiento del derecho en el año 2001 porque consideré que jurídicamente se había cometido un error por violación a una norma de orden nacional y a los perfiles del municipio en cuanto a los empleos. Total, tenemos la primera instancia en donde se me fueron negadas las pretensiones, luego apelé ante el Consejo de Estado y ya en febrero del 2012 el Consejo de Estado ordena que se nublite ese acto de remoción y en consecuencia se me reintegre al cargo que yo venía ocupando o a otro de igual o superior categoría. A ver, una claridad para mí y para nuestros televidentes. Usted estaba en un cargo de libre remoción. De libre nombramiento y remoción. Este cargo es del despacho del alcalde y por lo tanto estos cargos se caracterizan por ser de libre nombramiento y remoción dado que el gobernante requiere tener sus personas de confianza para poder cumplir su mandato de gobierno. Pero no quiere decir que haya libertad absoluta de nombrar y remover a quien se quiera. Hay unas normas que se deben cumplir como mínimo y esto era los requisitos de desempleo. Y allí fue donde se cometió el error y por lo tanto se declaró ilegal el retiro mío de la administración municipal. Aquí hay que explicarlo todo porque obviamente tenemos no solamente la malicia indígena, sino el conocimiento de estas situaciones sin ser abogado, simplemente respetando la profesión para que me expliquen el por qué. Entonces su reclamo. Y siendo de libre remoción me quedó la duda, pero creo que está aclarada. Y viene el problema grande. Después de ella explicar lo de libre nombramiento y remoción, pues entra a mirar lo del reemplazo, me imagino yo. El doctor Jaime Albán, que fue quien me reemplazó, posteriormente fue trasladado a otro cargo y más o menos a los seis meses se retira de la administración municipal. De todas formas, ya el error se había cometido y es cuando en el 2012, en febrero, el Consejo de Estado ordena mi reintegro. Llega la sentencia del municipio de Santiago de Cali. Estamos ya en el gobierno del exalcalde, Rodrigo Guerrero Velasco. Me comunican que he sido reintegrada a ese cargo de asesora. Era de la misma denominación, pero con un nivel salarial sustancialmente menor al que yo devengaba en el 2001. Consideré, y es así, Humberto, que tenían que reintegrarme en las mismas condiciones laborales en que yo me encontraba en el 2001. No solamente si valía la pena que me reintegraran al mismo cargo de asesora, en el mismo nivel asesor, sino que las condiciones laborales y la categoría implica que tiene que ser el mismo salario, no en condiciones inferiores. Porque hay una norma constitucional, Humberto, que es principio y es un derecho al cual lo tienen todos los trabajadores, sean del sector público o privado, que a nadie se le puede mejorar en sus condiciones laborales. ¿Usted consideró ese motivo para no posesionarse o usted se posesionó? Yo objeté, objeté la comunicación del reintegro. Objetar no es sinónimo de no aceptar, como lo ha dicho el periódico El País. Es advertir, es advertir, mire, lo están haciendo mal. Exactamente. Lo dije en varias oportunidades. No solamente el 24 de octubre del 2012, cuando presenté un memorial indicando las razones por las cuales yo invitaba a la administración a corregir el decreto reintegro, porque estaban incumpliendo la sentencia en cuanto a la obligación que ordenaba la sentencia que era. El reintegro como una obligación de hacer y como consecuencia del reintegro, Humberto, la liquidación de los salarios y prestaciones sociales dejaba de vengar por ese retiro injusto e ilegal que habían cometido en el 2001. ¿De 2001 al qué? Al 2012. ¿12? Exactamente. O sea, 10 años. 10 años. En dos instancias, en promedio más o menos 4, en primera instancia en el Tribunal Administrativo del Valle y 6 en el Consejo de Estado. Como usted puede ver, la congestión judicial en los asuntos administrativos es muy grande. Es muy grande, Humberto. Sí, eso lleva a que obviamente, respetando obviamente para no hablar de las cifras, pues pasaron 10 años y 10 años suman. 10 años son 120 meses de salario. Ahí no más, simplemente para que ustedes piensen en que yo respeto, ¿por qué? Respeto no hablar de cifras porque estamos en un país donde lamentablemente quien se entera de que una persona tiene X capital es el peligro que tenemos quienes hemos con esfuerzo conseguido un capital para trabajar y para dar trabajo. Entonces, hago esa claridad. Muchas gracias, Humberto. No, doctora, porque aquí no se trata de irrespetar, se trata de mostrar que a usted le han vulnerado sus derechos. Y adicionalmente, el periodista no ha informado correctamente y yo como periodista debo velar por mi profesión de periodista e informar correctamente, como usted me está permitiendo hacerle claridad a la ciudad de Cali. Muchas gracias, Humberto. Entonces, después de más de 24 meses, en donde no obtuve respuesta de la administración sino de manera tardía, y en donde en ese lapso de tiempo, de octubre del 2012, a enero 25 del 2013, no se me respondía. Yo volví a ratificar mi derecho de petición y le digo a la administración que para evitar más dilaciones que generaran un detrimento patrimonial a la administración, yo los invitaba a que modificaran el decreto porque estaban incurriendo en faltas a la lealtad de la gestión pública que implicaría sanciones disciplinarias, fiscales y hasta penales, Humberto, porque es que el no cumplir una sentencia judicial implica un presunto delito de fraude a resolución judicial. No solamente las investigaciones disciplinarias que ello puede acarrear a un servidor público o las sanciones fiscales, sino también las penales. Así lo dije y en consecuencia se me informó que yo había estado bien reintegrada y que por el contrario yo no había aceptado el cargo, porque después de 10 días de comunicarseme yo no me posesioné, invocándome una norma que no se aplicaba para ese caso porque la norma para posesionarse a un empleo es cuando a un funcionario lo nombran de manera ordinaria y la ley le da 10 días para posesionarse. Aquí era una exigencia que le estaban haciendo a la administración. Era sencillamente un reintegro y para los reintegros producto de una decisión judicial no existe la posesión. Adicionalmente, como periodista yo le agrego, además era una situación que estaba objetada por la persona. Así es, objetada. Uy, aquí aprendiendo derecho. Pero, Humberto, ahí hay una situación, una circunstancia que ocurrió. En ese lapso de tiempo, entre octubre del 2012 y febrero del 2013, yo envío un derecho de petición reiterando la petición anterior de corregir el decreto, estaba el doctor Otolla de alcalde encargado y a su vez era director de desarrollo administrativo. Y le hago esta advertencia, que se van a ver envueltos en problemas disciplinares, fiscales y penales. Y él, con muy buen criterio, estudian la situación en desarrollo administrativo y proyectan un decreto modificando el error. Y ordenan reintegrarme en el cargo de directora jurídica, que era el cual yo venía trasladada antes. Obviamente, lo envían a la oficina jurídica, donde estaba titular el doctor Javier Mauricio Pachón. El doctor Javier Mauricio Pachón lo engaveta, no le da trámite. Aparecen las pachotadas. Y, por supuesto, ello es lo que ha originado después el proceso ejecutivo. Porque él corrió, esa es la palabra, a emitir un concepto jurídico que firmó el señor alcalde del doctor Rodrigo Guerrero. Aquí tengo todas las pruebas que obran en los distintos expedientes judiciales. Y, en ese sentido, consideraron que yo estaba bien reintegrada. Entonces, me tocó acudir a otra demanda, que fue el proceso ejecutivo, para que me cumplieran con la sentencia del Consejo de Estado. demanda que también gané en las dos instancias, en la segunda instancia, y ella es la que estoy esperando que se cumpla por parte de este gobierno y que, a su vez, yo también tuve que presentar una tutela para que se cumpliera. También tengo la segunda instancia ganada y ahora todavía no estoy reintegrada. Y, sin embargo, una vez yo presento mi tutela, se aboca el conocimiento por parte de la juez de primera instancia, se notifica al municipio y, al otro día, el municipio presenta una tutela contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle para dejar sin efectos mi sentencia ejecutiva que ordena el reintegro del Consejo de Estado. ¿Y en ese paso? Estamos en la segunda instancia de la tutela que el municipio presentó contra el Tribunal Administrativo del Valle para lograr que, finalmente, Dios permita que se haga justicia y yo me pueda reintegrar y se pueda cumplir la sentencia del Consejo de Estado. He dicho no soy abogado. Acudo a la abogada que se convierte en la abogada de ella misma. Esta situación de todas estas tutelas y toda esta dilatación da para que a usted le vaya subiendo la tarifa de lo que tiene que pagar el municipio. Es decir, allí esa situación de insistencia en no cumplirle a usted o no cumplir los fallos jurídicos, ¿a qué lleva a los funcionarios? ¿Tendrán que revertirse contra estas personas, contra el señor Pachón que muestra aquí claramente que hizo una empachotada porque engavetó la situación, no quiso resolver lo que ya había fallado la justicia y vamos en segundas instancias y vamos para la tercera situación de fallo en segunda instancia? ¿Esa situación cómo se le llama? ¿Se le llama detrimento patrimonial? ¿Se le llama peculado? ¿Cómo se le llama jurídicamente? Esa situación de no cumplir con los deberes de un funcionario se llama negligencia y incumplimiento de sus deberes. Y ello está probado en los distintos procesos judiciales. Yo espero que los organismos de control tomaran nota del tema e hicieran las investigaciones respectivas. No solamente en la violación de los distintos derechos de petición que yo presenté ante la administración, sino la negligencia, la omisión en este funcionario en darle trámite a un proyecto de decreto que un compañero de trabajo de él, que era integrante del gabinete, del gobierno del doctor Rodrigo Guerrero, había solicitado que se le efectuara la revisión jurídica. Él debió en su momento, Humberto, declararse impedido, porque es que yo de haberme reintegrado y de haberse expedido ese proyecto de decreto lo hubiese sacado de su cargo. Lo primero que debió hacer él es declararse impedido, solicitarle al alcalde que nombrara un director jurídico ad hoc para que le diera trámite a la solicitud del señor director de desarrollo administrativo. Sin embargo, nunca le dieron trámite, Humberto. A ver, resumo. Se asustó el señor Pachón al ver que le llegaba su reemplazo jurídicamente porque él tendría que entonces pasar al cargo. Esa es la real situación que yo analizo, simplemente sin ser abogada. Así es, así es, Humberto. Y yo me voy a permitir mostrarle a los televidentes el documento público que obviamente reposa en los procesos judiciales, no solamente en las tutelas, sino en el proceso ejecutivo del cual obtuve también sentencia favorable y que ahora el municipio en tutelo. Bueno, el programa Entre la Verdad y la Amistad, pues cuando se busca la verdad, aparece esta situación, la misma que hemos mostrado con el doctor Claudio Borrero, que es con documento en mano, que es con los fallos jurídicos y obviamente con los resuelves porque hemos dicho claramente, ni Super Noticias, ni Cali TV, ni Entre la Verdad y la Amistad dictamos que los resuelves. Aquí simplemente le damos la oportunidad de que la comunidad se entere realmente lo que está pasando con el manejo de los dineros que pagamos en impuestos y cómo se niegan los derechos a una persona que lleva cerca de 20 años prestando de servicio al municipio, más de 20 años creo yo que lleva. Mucho más, Humberto. Mucho más. Y esto por respeto a la dama, obviamente, que pues empiezan a decir, pues si lleva cuánto tiempo, entonces empiezan a sacarle la edad y no es prudente para las mujeres mostrar su edad. Entonces, pero he dicho, en la época del doctor Rodrigo Lloreda Caicedo sé de la participación de la doctora Claudia Sandoval como representando bien el movimiento del doctor Lloreda en su participación en las administraciones municipales. Humberto, aquí podemos ver el oficio con el cual el doctor Alfonso Toya Mejía, en su oportunidad era director de desarrollo administrativo, me da respuesta a un derecho de petición exactamente el 25 de enero del 2013. Y me dice que respecto a la reiteración a la solicitud de cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado a su favor, es decir, a mí, le comunico que el segundo proyecto de acto administrativo dándole cumplimiento fue elaborado en esta dirección y entregado al doctor Javier Mauricio Pachón, director jurídico de la alcaldía de Santiago de Cali desde el mes de noviembre del año inmediatamente anterior. Esto era el año 2012. O sea, yo no diría que esta persona se lava las manos, simplemente le está diciendo, doctora, yo ya cumplí de acuerdo a lo que usted solicitó y a las exigencias que me hacen desde la parte jurídica. Exactamente. En tal virtud, él dice, la competencia está en el director jurídico. Y nótese, Humberto, que aquí está el proyecto de decreto por el cual se cumple una sentencia judicial y se dictan otras disposiciones. Y después de toda la parte considerativa que hace alusión a la sentencia del Consejo de Estado donde ordena mi reintegro, dice, en mérito de los puestos de creta, artículo primero, cumplas la sentencia de febrero 23 del 2012 emitida dentro del proceso radicado bajo el número, por parte de la sala de contención administrativo, sección segunda del Consejo de Estado. Y en consecuencia se reintegra a la doctora Claudiane Sandoval Piñeros, identificada al Consejo de la Ciudadanía número 31852 en el empleo de jefe de oficina adscrito a la dirección jurídica de la Alcaldía. Código 008, grado 05 en similares condiciones de remuneración a las que ostentaba al momento de su desvinculación mediante decreto municipal 09 de enero 1 del 2001, es decir, más la prima técnica, conforme a lo establecido en la parte considerativa de este acto administrativo. Con este proyecto de decreto corregían el error. Quiere decir que la administración era consciente de que había cometido un error. Pero el señor Pachón lo engañó, no, no le dio trámite. Y a raíz de esto fue que tuve que presentar el proceso ejecutivo porque de haberse reintegrado, pues Humberto no hubiera tenido que presentar la demanda ejecutiva, tampoco la tutela y el municipio hoy no tendría que estar presentando tutela para dejar sin efecto mis sentencias. Yo diría, como me enseñaron mis antepasados, más claro no canta un gallo. Aquí está presentado la verdad con documento en mano del error cometido por el señor Pachón. De manera que es lo que buscamos y por eso nuestra frase de entre la verdad y la amistad, la verdad existe. Y al existir la verdad pues tenemos que encontrar la realidad de las cosas. La verdad es que el señor Pachón, al ver que se iba a quedar no sin puesto porque también a él lo tendrían que pasar a un cargo similar porque si no le estarían rebajando también su situación de manejo y ahí tendría que arreglársela la administración también. Y él, como dice que experto jurídico, pues tendría que plantearle la situación a la administración. Es mi punto de vista con todo respeto, pero hemos presentado claramente la situación que se ha presentado respecto a esa situación con la administración municipal de la doctora Claudia Sandoval en donde adicionalmente ahora viene el desarrollo del tema con el periódico El País que no ha presentado la información ayudándole al señor Pachón a tapar las cosas y a creer que se puede mostrar de otra manera distinta estos fallos y estas situaciones que nos da a los periodistas para decir nosotros no estamos comentando ni diciendo nada distinto a esta es la realidad, esta es la verdad de acuerdo a los fallos jurídicos y advirtiéndole a los señores del periódico El País el problema que es manipular una información y eso está también en nuestra Constitución. Hagamos una pausa y ya regresamos entre la verdad y la amistad. الج gdzieś. No, 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 no tenga, lo tenga. ¿Sabía usted que para ver televisión abierta no tiene que estar suscrito a nada? Que no le metan cuentos, conozca sus derechos, Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico, información arroba antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72 número 1277 en Bogotá, porque su opinión es importante para nuestra televisión. Haga uso de sus derechos. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respecto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Continuamos entre la verdad y la amistad con la doctora Claudia Sandoval respecto al problema que ella está viviendo con la administración municipal al haber sido, ¿cómo se dice allí? Es quien ha presentado una demanda contra el municipio porque se procedió mal en la sacada de la administración y esto se ha complicado y ya le vale una plata a la administración. Y lo que queremos es decirle, señor alcalde, no le dé más vueltas a esto porque esto es un taxímetro que va subiendo. Eso todos los días va aumentando esa plata y entonces si no paran bolas, aquí se ve afectado el dinero que usted maneja que es del pueblo caleño. ¿Tenemos algo adicional de lo que se señala en el fallo? Sí, de segunda instancia del proceso ejecutivo. Este fallo fue proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca que es el que ha sido objeto de la tutela del municipio contra el tribunal para dejar sin efectos este fallo. ¿Se atreven a decir, señores, ustedes entonces están equivocados en la forma de aplicar justicia cuando están mostrando que están fallando en derecho? Sí, Humberto. En mi historia profesional, en lo que he tenido de experiencia como litigante y como abogada del sector público, nunca había visto que prosperara una tutela contra un fallo ejecutivo porque es que el proceso ejecutivo lo único que tiene por hacer es hacer cumplir la sentencia que es una obligación de hacer, una orden que dio el Consejo de Estado. Entonces, el tribunal lo que hace es verificar cumplieron o no la sentencia del Consejo de Estado. ¿Con el reintegro? No, no lo cumplieron porque me reintegraron con un salario inferior. Lo único que hace el tribunal es decir no cumplieron con las mismas pruebas del municipio, con las certificaciones donde consta que mi salario que se me ofreció del cargo en el 2012 era inferior al que yo devengaba en el 2001 y por lo tanto el tribunal lo único que hace es decir no cumplieron, por favor cumplan la sentencia y contra esa sentencia instauran una tutela. Es increíble que yo le llamo a esto legulelladas, como le llama Fabio, nuestro analista en Super Noticias del Valle y pues es increíble que cuando se falla en derecho entonces se acuda a esto que se llaman legulelladas y que no va en nada acorde con lo que buscamos los colombianos, que se haga justicia y que se castigue realmente a los infractores de nuestra Constitución. Ese es nuestro punto de vista. creo que está claro y yo diría con una especialización como la que usted tiene, con una experiencia como la que usted tiene no entiendo si es que están menospreciando su carrera, si es que están menospreciando su inteligencia y menospreciando la capacidad que usted ha tenido para decir aquí se violaron mis derechos y aquí está mi reclamo como abogada, porque usted ha actuado, me imagino que no tuvo necesidad de darle poder a nadie sino que usted ha actuado como su abogada. He actuado en compañía de un abogado muy prestante que está en la ciudad de Bogotá y con otras personas que también me han apoyado acá atendiendo la tutela pero básicamente he comandado mi barco jurídico por espacio de más de 15 años en esta lucha. Humberto, yo diría que tal vez no es menospreciarme la capacidad que como profesional yo he tenido sino creo tener alguna idea del porqué. Es que el Tribunal Contencioso Administrativo en la sentencia de segunda instancia dice que no resulte irrazonado inferir que la negativa de la Administración a reconocer su obligación de reintegrar a la señora Sandoval al cargo equivalente al que detentaba al momento del retiro, esto es 2001 pareciera una actitud caprichosa que bien pudiera entrar en el campo de la culpa grave por el detrimento patrimonial que la dilación en el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado a carrea. Esto implica, Humberto, que las personas que no dieron cumplimiento en el 2012 a la sentencia del Consejo de Estado tienen la obligación de responder patrimonialmente por lo que el municipio deba cancelar en el caso mío por salario de prestaciones. Esto implica que aquí debería la Administración, en el evento de que me reintegre obligatoriamente iniciar una acción de repetición, por lo menos contra el exdirector jurídico, el doctor Javier Mauricio Pachón. Yo he acudido obviamente a hablar de la parte jurídica y a usted de pronto le han tratado de decir que es que usted era amiga del magistrado, que usted tenía relaciones con no sé quién, ¿qué explicación hay respecto a esos señalamientos? Ah, Humberto, gracias por esta oportunidad. Sí, de manera muy acuciosa el país cita que algunos funcionarios de la Administración Guerrero, Rodrigo Guerrero, no dicen nombres, no sé quiénes sean esos algunos, cuestionan que yo soy conocida del doctor Oscar Valero, quien es el ponente de la sentencia de segunda instancia. Yo quiero recordarle, Humberto, que en los tribunales hay salas, que las decisiones son colegiadas, que no son solo de una persona. Esta decisión fue colegiada. Pero quiero traer también a colación que el doctor Oscar Valero, cuando yo inicié la primer proceso, que fue la acción de nulidad de restablecimiento del derecho, me negó las pretensiones en primera instancia del proceso de nulidad de restablecimiento del derecho. Cuando el Consejo de Estado revoca su decisión y él ahora le corresponde al Ejecutivo, no tiene nada más que hacer que hacer cumplir la sentencia del Consejo de Estado. Entonces, el hecho de que yo conozca al doctor Oscar Valero, o que el doctor Oscar Valero, excelente profesional, excelente jurista, excelente operador jurídico, que fue también director jurídico de la Alcaldía en el gobierno del doctor Ricardo Coho, compañero de trabajo, como lo fueron muchas personas, como lo son las personas que apoyan logísticamente en el despacho del alcalde o cualquier despacho de una oficina pública. El doctor Valero fue el ponente, pero no por eso. Tienen que generar una suspicacia de que ese conocimiento llevaba a que a mí me fuera supuestamente a favorecer, porque eso es lo que dice entre líneas el artículo. Sí, lamentablemente, lamentablemente, y esa es mi parte de haberla invitado a usted a este programa, de decir, no considero justo que un medio de comunicación tan importante como el periódico El País se atreva a dañar la carrera de periodista, presentando una muy mala información sin fundamento y además calumniando una situación como la que hemos presentado hasta el momento que, pues, ya dije, más claro no canta un gallo. Aquí lo que pasa es que el señor Pachón, desde hace mucho rato hemos venido diciendo que sus pachotadas no es la aplicación del derecho y queda demostrado con una situación que le va a valer X cantidad de dinero al municipio, pero que tendrá que revertir contra los culpables de no haber cumplido los fallos que se acudieron en derecho para que no quedara mal el municipio en una decisión. Ese es el punto de vista claro que se presenta en esta situación, Claudia. Así es, Humberto. Yo también quiero hacer claridad a la opinión pública sobre otras notas periodísticas que salieron ese domingo 17 de marzo, como que tiene que ver que la actual secretaria jurídica, la doctora María Jimena Román, también conocida mía según El País, y a quien también conozco, porque no faltaba más... ¿Usted me deja hacer una claridad respecto a eso del conocimiento de las personas? Se les olvida a ustedes que los abogados se encuentran, sean amigos o no se encuentran en los estrados judiciales realizando sus procesos, que se vuelven amigos, que se comentan los casos. Entonces, a ver, hasta dónde ustedes están criticando, señores del país, las amistades. Entonces, yo le estoy dando oportunidad a Claudia Sandoval porque es mi amiga. No, porque aquí hay una noticia, y hay una noticia muy delicada, una noticia con los dineros del pueblo caleño y con los derechos que tiene una persona que por A, por B o por C, el señor Yusmaro, no sé si de todas maneras todos hemos visto a Claudia, que es una mujer bonita, elegante, etcétera, y no sé si fue que Yusmaro, pues recuerdo que lo sacaron por haber nombrado una persona muy allegada a él en un cargo el que no cumplía los requisitos, pero si no le pareció bonita a Claudia, no entiendo cómo la sacó siendo una magnífica funcionaria, pero ya eso es un comentario muy personal mío respecto a la decisión que tomó el señor alcalde Yusmaro, que tenía su derecho por ser ella de libre nombramiento y remoción y por lo que se ha explicado cada torero con su cuadrilla, pero no se cuidó en lo que seguía, que era saber nombrar la persona que la reemplazaba. Esos son los comentarios que hago directamente como director de este programa. De manera que no vayan a decir ahora que entonces yo estoy haciendo periodismo y el periodismo serio con esto, con los documentos y con los resuelves de las entidades que se encargan de decir si usted actuó o no actuó bien y que le dirán si esta petición que ha hecho la doctora Claudia al país, el país la va a hacer correctamente cumpliendo con las normas de la rectificación porque se acudió, se llevaron por los cachos la honorabilidad de una persona que es la doctora Claudia Sandoval. Así es, Humberto. Y le decía que en el caso de lo que se publicó respecto a la doctora María Jiménez Román, quien dice el país que ella intervino en la liquidación y pago de mis salarios, eso no es cierto. En la liquidación que le estoy adjuntando a la solicitud de rectificación al país, se observa que esta es la resolución del 31 de mayo, resolución 1093 del 2013. Se observa, Humberto, que aquí hay 8 profesionales, 8 profesionales en donde no aparece la doctora María Jiménez Román, ni revisando ni liquidando estos salarios y prestaciones sociales. Luego aquí faltaron a la verdad y aquí estoy adjuntando el documento que prueba. Esto es un documento público que goza de presunción de legalidad y que es la prueba para yo desvirtuar esa inexactitud que se publicó en marzo 13. Y que tendrán que rectificar. Y que la tendrán que rectificar. Como también estoy probando que no es cierto que la doctora María Jiménez Román haya retirado a la doctora Berta Lucía, una exconsejera de Estado, que su nombre es Berta Lucía Ramírez de Páez. ¿Por qué? Porque según el medio periodístico, con ella se ganó la primera instancia del proceso ejecutivo. Pues no es cierto, porque ella no solamente actuó en la primera instancia, en la primera instancia actuó Carlos Humberto Sánchez Llanos, era el subdirector jurídico del doctor Pachón. Luego actúa la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez en la primera instancia, en donde ella lo que hace es interponer las excepciones al mandamiento ejecutivo. Posteriormente, el señor Carlos Humberto Sánchez Llanos, ya en la segunda instancia del proceso ejecutivo, presentó un memorial al mismo tribunal contencioso y dice, con la facultad para sustituir y reasumir, conferidas manifiesto a usted que reasume el poder que le fuera concedido a la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez. Entonces fue Carlos Humberto Sánchez Llanos quien le reasumió el poder o le revocó el poder a la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez, que era la exconsejera y no la doctora María Jimena. Es que hay periodistas que no les pasa lo de algún ministro o algún senador que no sabe leer. Y también hace referencia a que la doctora cambió, esta exconsejera, por el señor Mauricio Librero Montoya. Resulta que este abogado, a quien no conozco, no conozco, no lo he visto nunca en mi vida, actúa, fue solamente el 8 de agosto del 2016 en la audiencia de alegatos y fallos. Y aquí lo dice muy bien el tribunal. En atención al poder presentado, sus anexos sobrantes a folios 555 y 571 de este cuaderno, el despacho reconoce personalidad del abogado Mauricio Librero Montoya para que actúe como apoderado del demandado municipio de Santiago de Cali. Hasta el 8 de agosto. Y el periódico dice que fue la doctora María Jimena Román quien le quitó el poder a la exconsejera de Estado. No es así. Eso no es cierto. Todos estos documentos obran en los expedientes judiciales correspondientes, están foliados, los he extractado en los procesos judiciales que están en los estados judiciales y que de los cuales yo tengo copia y le ofrecí al señor periodista cuando yo lo llamé y le dije usted sé que está investigando mi caso, por favor veámonos, yo le muestro todos los documentos para que usted se informe de todos los casos jurídicos porque ya van cuatro procesos, Humberto, alrededor de este tema. ¿De qué señor periodista me está hablando usted? Le estoy hablando del señor... Del señor... Del señor... Excúlseme un momentico. Hugo Mario Cárdenas de la unidad investigativa. Hugo Mario Cárdenas. Esto lo dije en el derecho de petición que yo le había dicho al señor periodista que le podía mostrar todos mis documentos para que él se enterara y se informara de manera completa. Otra situación, Humberto, es que se dice en esta nota que el Consejo de Estado en la sentencia de primera instancia de la tutela que instauró el municipio contra el Tribunal Administrativo del Valle avaló una tesis, una tesis, y lo resaltan en amarillo, una tesis de que por el interés de la señora en obtener a partir del 2012 salarios, prestaciones e indemnizaciones al tiempo que demandaba en Cali exigiendo lo mismo en un periodo coincidente, deja entrever, abren comillas, deja entrever su desbordado interés de lucrarse a través de acciones judiciales del patrimonio estatal porque nadie puede recibir más de una asignación. Esto no es cierto, Humberto. El Consejo de Estado en ninguna parte avaló esta supuesta tesis del municipio. Esta tesis del municipio no es otra situación sino una argumentación que genera una injuria, una calumnia contra mí porque no por yo defender mis derechos laborales que me han vulnerado no solamente en el municipio de Santiago de Cali sino también en empresas municipales de Cali con ello no se puede decir que yo lo que pretendo es lucrarme y ensanchar mis arcas del patrimonio público. No, Humberto. Yo soy una persona que se ha caracterizado por tener un patrimonio moral incólume que no he sido sancionada disciplinariamente ni fiscalmente ni penalmente por haber ejercido la función pública. O sea, empecé a trabajar desde los 16 años, Humberto. Y en el sector público he tenido una trayectoria de casi 33 años ocupando cargos directivos por un espacio de más de dos décadas. Es increíble que una persona que obviamente se siente orgullosa de no haber sido sancionada de tener nada que le demerite su prestigio pues se vea abocada a tener que pedirle a un periódico que la ha calumniado porque para mi concepto ahí hay una calumnia pues tenga que acudir también a los entes encargados de esto para que se restituya no solamente los derechos como funcionarias sino también se restituya su honorabilidad y tener que demostrar que uno es honorable. Eso me parece que un medio de comunicación no debe prestarse para estas cosas. Hagamos nuestra última pausa y regresamos cumpliendo con unos compromisos para mirar qué espera la doctora Claudia Sandoval después de todos estos fallos. Qué es lo que ella cree, cómo debe actuar el municipio, las empresas municipales y el periódico El País. Cali TV ríe contigo Cali TV sueña contigo porque Cali TV lleva el mismo ritmo de tu corazón La señal de televisión abierta es un servicio público gratuito pero hay algo que sí tiene costo porque con esto de la TV si su televisor no tiene la tecnología necesaria usted debe comprar un decodificador Es su derecho informarse sobre cómo funciona Conozca sus derechos Infórmese aquí Televisión abierta y gratuita para todos Toda la emoción que quieras vivir Toda la pasión que quieras sentir Todo el deporte que quieras seguir Todo gratis Todo por TV En esta última etapa regresando con la doctora Claudia Sandoval con el problema que se presenta con el municipio con las empresas municipales y con el periódico El País pues le preguntamos doctora después de todos estos fallos pues obviamente usted se debe sentir orgullosa de decir logré que la justicia opere en derecho y no simplemente presionada ni política ni por un medio de comunicación y aquí están los fallos ¿Qué espera usted entonces de estas entidades? Humberto yo espero que se haga justicia que en la segunda instancia de la tutela que instauró el municipio contra el Tribunal Administrativo del Valle la sección quinta actúe en derecho actúe en derecho porque siento que se está haciendo una presión social con estas notas periodísticas para Dios no lo quiera lograr un fallo adverso un fallo adverso que me va a perjudicar porque obviamente después de yo tener tres sentencias judiciales a mi favor de tres procesos se quiso instaurar una tutela porque se consideró que el tribunal no había interpretado bien unas normas o no las había aplicado es que las sentencias no son para interpretarlas son para cumplirlas y las acciones de tutela no se pueden convertir en una tercera instancia que eso es lo que se quiere acá yo espero que se haga justicia y que se obre en derecho Humberto y que no se obre por presiones sociales ni políticas ni de ningún tipo yo respeto mucho el Consejo de Estado y creo en el Consejo de Estado y como abogada pero a ver usted me está planteando una situación en donde digo yo a ver una sala va a desautorizarse ella misma diría yo porque pertenece al Consejo de Estado pregunto pregunto ¿es esa la situación? ha ocurrido Humberto ha ocurrido que alguna sección del Consejo de Estado modifique una decisión de otra sección o también modifique una decisión de un tribunal administrativo de cualquier parte del país eso ocurre y eso están en las normas jurídicas y en el caso de las tutelas ocurre ocurre pero ocurre en derecho cuando se ha actuado tan claro si se revisa y la comisión que está encargada en este momento de la segunda instancia de esta tutela actúa en derecho habría alguna motivación en usted que conoce tanto nuestra constitución nuestras normas nuestras leyes habría alguna situación real para que ellos puedan revocar esa situación jurídicamente jurídicamente no jurídicamente no porque yo también me he dado a la tarea de leer los documentos que usted me ha entregado y digo aquí no tienen aquí no hay salvación aquí no pueden contradecirse en un momento ninguna decisión de estas que se han tomado porque se han tomado realmente en derecho y es lo que admiro y he admirado siempre de su tarea como abogada gracias entonces cuando uno estudia y cuando uno se preocupa porque ya en este caso no es tratar de defender al municipio sino de defenderse uno mismo es que se la están llevando esos tendos cachos y están atropellando sus derechos funcionarios de la administración y ahora acuden a eso que usted está diciendo a que con un medio de comunicación con qué interés no lo entiendo doctor Martillo señor Martillo en su columna de los señalamientos que hace y no entiendo su actitud como periodista usted puede tener sus pensamientos políticos y analizarlos y se los respeto porque normalmente hemos estado en orillas distintas en el estilo periodístico yo ejerzo lo que aprendí en la universidad Jorge Taddeo Lozano y ejerzo en mis años de experiencia habiendo tenido como profesores de periodismo a Alberto Giraldo a Antonio Pardo García y Gabriel Cuartas Franco haber sido compañero de Jorge Enrique Pulido de Marta Montoya de El Negro Zamora de los hermanitos de Eslava de esta gente que trabajó conmigo en el noticiero Todelar porque soy una persona que no simplemente he llegado a esta posición por ser familiar de mi padre el fundador de la cadena super Jaime Pava Navarro ejerzo el periodismo que aprendí y hacer claro en las apreciaciones e informar no con la tendencia que usted está mostrando en sus columnas en el periódico El País en un periódico que respeto muchísimo que admiro a quienes fundaron este periódico por pertenecer obviamente a la línea del partido conservador o por lo menos hacer eco a la parte del partido conservador de manera que mi partido dice igualdad sin privilegios como a principio y razón es lo que debería aplicar el periódico si es que todavía sigue de línea conservadora y además decir tiranías jamás jamás es mi participación doctora Claudia y finalmente pues agradecerle que usted demuestre que cuando se busca que el derecho se aplique que las normas que se han aprobado en el Congreso se apliquen y que nuestra constitución sea infalible pues se logra y eso es lo que usted ha dicho la constancia dicen que la constancia vence lo que la dicha no alcanza y en esto de los derechos que tienen los seres humanos los funcionarios y que tenemos de acuerdo a nuestra constitución hay que hacerlo respetar así es Humberto eso espero a mí se me convirtió mi caso en un reto no solamente de dignidad sino personal y profesionalmente porque después de una lucha jurídica de 15 años no es posible que ahora tengamos más trabas para lograr no cumplir una sentencia que se emitió desde el año 2012 y que yo todavía sigo luchando jurídicamente con otras acciones para que se me cumpla y ahora lo que se está haciendo es presentar una tutela para tumbarme ese derecho laboral yo no estoy pidiendo nada distinto a que se me materialice un derecho laboral que en el 2001 se me vulneró y que la justicia contenciosa administrativa reconoció que se me vulneró en el 2012 y del 2012 hasta la fecha no he logrado el reintegro Humberto en las condiciones que ordenó el Consejo de Estado es que a nadie le pueden desmejorar sus condiciones laborales y en cualquier caso de duda dice la constitución artículo 53 debe aplicarse la norma más favorable y a mí me están aplicando la norma más desfavorable en el caso de los salarios porque cuando yo me retiran de la administración perdón salgo con un salario donde todos los secretarios directores jefes de oficina de asesores ganábamos lo mismo ya en el 2012 ese cargo de asesor tenía menos salario y pues el restablecimiento implica que las cosas deben quedar en el mismo estado original como si estuviese en el 2001 nada me pudiese afectar y acá esta administración del doctor Rodrigo Guerrero específicamente en concepto del doctor Javier Mauricio Pachón considera que yo estaba reintegrada con menos salario de manera que decía mi abuela los errores se pagan y aquí pues lamentablemente señores de la administración tienen que pagar lo que yo no puedo quedarme callado como periodista es decir pero esto tiene que tener unas repercusiones se le deben reconocer los derechos a la doctora Claudia Sandoval pero aclaro debe haber una actuación contra los funcionarios culpables de no haber aplicado la sentencia o la del fallo que tenían de una entidad que aplica justicia ese es mi concepto periodístico simplemente por haber estado donde se hacen los acuerdos las ordenanzas y las normas y las leyes sin ser abogado simplemente con la malicia indígena y ejerciendo mi profesión de periodista ese es mi punto de vista y pues agradecerle doctora Claudia y gracias por haber aceptado también participar en Super Noticias como una persona que nos va a analizar situaciones jurídicas que se presenten y obviamente para ayudar a la administración si es que se deja ayudar porque ay Dios santo bendito uno es amigo del candidato pero no es amigo del gobernante es lo que he asimilado en esta última en esta última administración en donde queremos que una persona que hizo unas propuestas que convenció a mucha gente pues lo elegimos pero hoy creo que aquel hangar del que yo me refiero los que lo han rodeado lo están haciendo cometer toda esta cantidad de errores y además cargando con el peso de la administración de los errores o de los errores de la administración del doctor Rodrigo Guerrero doctora Claudia muy amable y esta es su casa muchas gracias Humberto por la oportunidad nuevamente muchas gracias a todos los televidentes gracias por prestar esta atención a una persona que le han vulnerado sus derechos laborales y ahora la dignidad la honra la intimidad de mi buen nombre con el cual he construido un patrimonio moral durante toda mi vida laboral lo he hecho con amor por Cali lo he hecho con profesionalismo entregando mi juventud entregando mis conocimientos entregando mi experiencia entregando mis estudios siempre amo a Cali y créanme si tuviera la oportunidad algún día de regresar lo haría con mucho gusto ad honorem por mi ciudad y por todos ustedes pues mil gracias en nombre de todos los caleños por lo que usted ha manifestado por lo que ha hecho por la ciudad en los cargos que ha tenido y sirvo como testigo de eso que he comentado que sigue para Claudia Sandoval en este momento como ha sobrevivido después de no recibir la remuneración a que ha acudido está muy enculebrada no Humberto no 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 gracias a Dios no yo he sido una persona muy organizada muy metódica lo que he hecho es ejercer mi profesión hago consultorías y asesorías básicamente el sector privado actualmente en alguna oportunidad lo he hecho con algunas entidades del sector público localmente no asesoro ninguna entidad pública pero allí me desempeño felizmente en mi área del derecho público y específicamente en el área de contratación estatal a ver esto no me corresponde no lo hacemos normalmente pero quien vea que hay una abogada que realmente estudia y presenta basada en el derecho los reclamos que se requieran ¿a dónde deben llamar? ¿a dónde deben acudir? bueno mi teléfono celular es el 315 551 3795 permanentemente estoy disponible ese número telefónico es público es público siempre ha sido público Humberto siempre ha sido el número mío bueno me alegra mucho que el todopoderoso la siga iluminando la guíe por el buen sendero y me alegra hacer este tipo de programas para hacerle claridad a la comunidad y darle eso mismo estos micrófonos estas cámaras para que la comunidad se entere de lo que vivimos en la parte administrativa en nuestra ciudad de Cali nos vemos en 8 días cuando estaremos nuevamente aquí entre la verdad y la amistad porque no olviden entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad porque es que sin verdad no hay amistad entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad porque sin verdad no hay amistad mi canal los colombianos somos capaces de sonreír nos conocen por ser los más amables del continente somos capaces de celebrar de Colombia de bailar como nadie más lo hace de amar de respetar las diferencias de perdonar de soñar de soñar con un país en paz cadena radial super de Colombia yo soy capaz y tú y tú